...dirección, él no tiene la disposición para decirte, mira, estoy en tal lugar por cualquier eventualidad que tengas. Cuando fueron a merendar un conocido café en Palermo, solo me atinó a decir, como para yo guiarme en la ubicación, estamos a la vuelta del departamento donde estoy alquilando. Pero después es capaz de decirme que yo lo estoy persiguiendo, que quiero saber la dirección, para qué, no sé. Entonces, él me tendría que notificar, porque al principio estaba viviendo en una de las oficinas y después se mudó ahora donde está viviendo. Pero hay un punto, Daniela, que ayer el doctor Castillo comentó. Por un lado, habló no de un llamado solo, como habíamos hablado con vos, sino de varios llamados a sus clientes, algunos con los que había terminado mal y vos, de alguna manera, le contabas, digamos, cómo era él personalmente, lo cual podía perjudicar su actividad. Mira, él no habló de un llamado, habló de varios llamados. No, 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 los clientes... No, hay un cliente específico que se contactó conmigo, que está muy enojado y yo le dije, ¿cómo querés que yo te ayude? Ese cliente. Después sí me llaman abogados porque quieren defenderme, Y vos te quedaste con material de trabajo de él, porque él dice que no puede acceder a carpetas de clientes que están en la casa que compartía con vos porque no pudo acceder. No nos contó si porque vos lo bloqueabas o porque vos no le entregabas ese material. No, no, yo no tengo nada. O sea, y si tiene material en casa, es de la oficina y está todo en un armario. ¿Vos tenés convenio en el horario? ¿A dónde se lo llevo? Un segundito, un segundito. Un segundito. Sí, dale por ahí. Quiero ir a esa famosa documentación que tanto se habló ayer, que está diciendo Luis, que el mismo Castillo ayer dijo acá en la tarde que no tiene acceso a esa documentación y algo más grave, Daniela aún, sería que al parecer tu abogada utilizó esa documentación o parte de esa documentación para incluirla en la demanda. O sea, algo que al parecer le pertenece a él, encima fue utilizado en la demanda que Daniela le está iniciando. Repito, documentación privada que le pertenece a él en su estudio jurídico. ¿Esto es así, Daniela? Un kilombo. Eso que le responde a mi abogada, porque yo de temas jurídicos no entiendo, no sé. Bueno, pero vos podés decir si tuviste acceso a esos documentos, si esos documentos se los cediste a tu abogada, más allá de que no entiendas de qué se trata. Eso sí lo podés saber. Yo lo único que te voy a decir es que la notebook mía la usaba él y tengo archivos de él, pero como él tiene archivos míos en su pompu. Pero vos accediste a esos archivos, vos accediste a archivos de él y quizás esos archivos se los derivaste a tu abogada, sin darte cuenta quizás. La oficina estaba en casa armada. Él se fue con la oficina armada. Pero al parecer hay papeles que no se llevó. Daniela, la pregunta es clara. ¿Vos le permitís a Roberto Castillo entrar a la casa para que pueda retirar los documentos que tiene de su trabajo? ¿Yo se los, o sea, a casa adentro o no? ¿O se los alcanzo a la puerta de mi casa? Ah, pero estaría dispuesto a darle a su... Él dio a entender que no los pudo retirar. ¿Puedo sumar una información de la cuestión de fondo? Sí, claro. Acá hay documentación. En concreto, un documento, pero habría más, que fue presentado en la demanda por alimentos. Claro, sí. Que es el convenio de honorarios, es decir, el contrato entre Castillo y uno de sus clientes. Sí. Que sería por 20 mil dólares. Sí. Que todos los contratos de Castillo serían por 20 mil dólares. Ajá. Y este en concreto, que está presentado en la demanda, lo que busca es decir, este hombre no es insolvente, tiene dinero para hacerse cargo. Pero llegado el caso, digamos, bueno, también, oh no, esto es astucia. Digamos, ella encontró un documento, dijo, bueno, a ver, es como un recibo de sueldo. Bueno, si no violó su intimidad, digamos, la información que uno tiene en la computadora. Pero si comparte en la computadora. Bueno, pero debe tener su clave. Pero es como encontrarte un recibo de sueldo. No, bueno, si la computadora estaba abierta. Está bien, pero si se ha elegido. Perdón, perdón, perdón. Dejame preguntárselo a Daniela. Pero no es legal que la abogada lo utilice en la demanda. A ver, Dani, ¿es un poco así como estamos diciendo acá? ¿Lo encontraste y lo presentaste como prueba? Claro, porque esa cifra es la que tiene que cobrar ahora el primero de agosto. Entonces, por lo menos algo de dinero va a tener si supuestamente no tiene dinero como... ¿A vos él te dijo que no tenía dinero para hacer frente a este gasto de la cuota alimentaria? Pero Karina, el Jardín de Olivia no está pago. Las transferencias que me hace son siempre de sus socios amigos. ¿Qué pasa entonces? No entiendo. Él dijo que dejó todo el día. ¿Y por qué te depositan sus socios amigos? No, el Jardín de Olivia no lo pagó. Bueno, puede ser la última cuota. Porque él acá dijo que dejó todo el día el alquiler. ¿Qué andás a ver la estrategia que están a...? Sí, la escuela, la alquiler. El alquiler lo terminó de pagar esta semana. Y el alquiler se paga del 1 al 10, como todos saben. Ah, ok. Y el Jardín de... Estamos a 27. ¿Y el colegio de tu hija, desde qué mes? De Olivia no lo pagó. ¿El último mes? ¿Junio o julio? ¿Junio? Sí, este mes. Julio. Y el Jardín de Elena lo pagué yo. ¿Él tiene que pagar todo o vos estás dispuesta a contribuir también? ¿Él tiene que pagar todo para vos o vos estás dispuesta a contribuir? Es que yo no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. ¿Vos no tenés dos empresas particulares? ¿No tenés una granja? ¿No trabajás como arquitecta? Yo soy arquitecta, pero cuando quedé embarazada dejé la profesión. Claro. Me dediqué a las nenas. Claro, él nos comentaba que... Yo lo que tengo entendido, y te digo, porque a mí me llega, nos está llegando información a todos, básicamente. A mí me llega que, por ejemplo... Claro, justo te llega información siempre del lado de Roberto. No, no, no. Porque mis amigas, mi familia no tienen sus medios. No, Daniela. No, Daniela. Y si querés te puedo mandar la captura de la persona que me lo manda. También, porque yo te puedo decir todo lo que... A mí me dicen que tenés dos locales comerciales y un estudio de arquitectura. No. Ojalá. No, no lo tengo. Todavía no lo tengo. No, es verdad. Perdóname, Daniela. Y vos no tenés... Tengo un Instagram de arquitectura, pero porque... Claro, claro. Un Instagram, pero ves una... Porque aspiro a trabajar de eso, pero nada más. Claro, una presentación pública. Pero te pregunto... Una red social abierta. Vos en estos... En todos estos años que compartís la vida con Roberto, ¿él te pagaba absolutamente todo o tenés algún tipo de ingreso? ¿Vos ibas a la peluquería y qué? ¿Y él te daba un dinero para que te muevas vos durante el mes? ¿Sí? Sí, sí. Roberto fue y ha sido muy generoso conmigo y con las nenas. Siempre, siempre. Hemos tenido viajes, todo, todo. Muy generoso con la ropa, con todo. Es lo que corresponde. La verdad que era. Era generoso con él. Es lo que corresponde, dice. Pero ese padre de familia, ¿cómo no va a ser generoso? ¿Quieren viajar? Viaja. Sí, perfecto, pero... Se ha hecho una vida que hoy en día tengo miedo no poder afrontarla. Totalmente, pero recién preguntaba Diego Esteves, ¿vos estás dispuesta a pagar? Bueno, si ella nunca lo hizo. Si él fue siempre el que... Está bien, pero la obligación de mantener a los hijos es 50 y 50 en la ley. Ayer Roberto Castillo dijo que iba a ir por la... Perdón, por la tenencia compartida. No, sí, obvio, pero esperan que yo consiga trabajo y ahí yo puedo mantener a mis hijas. Está bien, pero los chicos necesitan comer, no sé si pueden esperar a que consigan trabajo. Que si el 25 de mayo se fue de casa. Claro, está bien, pero digo, cuando van a la justicia... ¿Y cómo querés que las críe? ¿Cómo querés que vaya al supermercado? No, está claro. Que carguen afta para llevarlas al jardín. Yo las llevo todos los días. Daniela, está claro y uno entiende que la ley va a cuidar, la justicia va a cuidar siempre el derecho del menor. Lo que digo es que al ir a la justicia y no arreglar entre ustedes, a veces termina jugando en contra de los dos y generalmente termina jugando en contra de los chicos. Digo, porque empiezan a sufrir cosas como, por ejemplo, contaba Castillo que vos le dijiste a la nena que no hablara con ninguna mujer. Eso es lo que contó ayer que no pudiera lo de la abuela. Y ahí es donde pierden las criaturas, digo. No, no, lo que yo le dije, lo podemos mostrar, que me parecía que ya que él no estaba día a día con las nenas, que aprovechara el tiempo y que compartiera, porque las nenas lo extrañan. Claro. Sí. Eso era nada más. Bueno, pero una salida de las abuelas está bien. Si no las ven toda la semana, un día, obvio, sí, qué más lindo el amor de abuela. Mi mamá las ve todos los días. Qué linda. Mi mamá. Daniela. Mi papá. Daniela, si vos decís que no tenés trabajo, que no tenés ninguna empresa ni nada, ¿vos no tenés como empleadora varias causas judiciales, laborales, por una empresa que se llama Fraterno? No. ¿No? ¿No? A mí me están pasando esa información, que tendrías, que tendrías como empleadora dos o tres causas judiciales a nivel laboral como empleadora? Por eso te lo pregunto, no lo sé. No, dice que no. Ahora, Daniela...